Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo aquí en la Londres Victoriana Eh... aquí tenemos las misiones de... Del tren, que no vamos a hacer porque estamos todavía a nivel bajo Pero, a ver... recogemos la pasta Perfecto, y... No, ahí no Era... ¿dónde estaba? Tocando de oído Esta es, esta es Vale, Evi continúa su búsqueda del fragmento del Edén Caminando... examinando el cuaderno que ha recuperado del cofre de la señorita Zorn Por cierto, por cierto, por cierto, vamos a ver Antes de continuar, lo que os decía de que se me vaya la pinza Voy a ver por qué se requiere nivel 4 Lo de... Lo de Rahambel no me lo pone Aquí, nivel 4 también Y el de Jacob, nivel 3 O sea que, en teoría, para seguir la progresión lógica Deberíamos de hacer la de Jacob Pero, eh... me voy a saltar la progresión... Con mis cojones Y vamos a hacer la de Evi... ¿Qué pasa con Grin? ¿Veis? Mira el acento hindú que habíamos perdido La versión en el castellano Utiliza la vista de águila Tiene el acento de... De Raj De Viva, en teoría Un acento de la India, claro ¿Veis? Son los detalles que en la versión en castellano Doblada al castellano, pues lo perderíamos Por eso, prefiero... prefiero esto Tenerlo así, con las voces en inglés Y espero que vosotros compartáis esa opinión Que... que os mole más así Así disfrutamos los dos Vamos a decir... Aquí, ahora ¿Sabes? Creo que esta parte puede llevar a nosotros a la Kenwea Monsion que bueno Edward Kenway Edward Kenway es el de Assassin's Creed Black Flag el de un bien en Londres ¿Crees que Edward Kenway podría haber encontrado él? He viajó mucho tiempo, así que es posible pero si lo hiciera, se mantiene un secreto pero si es cierto... Pero si es cierto... Atta Belle que si recordáis... Ethan que es el hijo de Edward Kenway era un templario es el padre de Connor del Assassin's Creed 3 ojo que... que Ciskelle a ver... se ha quedado se ha quedado en la parra se ha quedado se ha quedado las fosas nasales no están conseguidas eh... osea... os dais cuenta de que... están ahí como... ¿Veis? son... son todavía muñecos no están... osea... por ejemplo el... el Witcher 3 para mi gusto está mejor conseguido el gráfico de los personajes no hay... supongo... una mujer ¡Gracias! ¡Gracias! El Jack Dow... A ver... La que nos deja examinar... Ah, una puerta cerrada... A ver... No la tenemos, ¿verdad? No... 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 Y ahí están las espadas. O si hubiese pillado lo de cerrajero. Ahí hay otro barco. Está en la mansión de Edward Kenway. ¡Qué emoción! El piano. Está en la mansión de Edward Kenway. Rai. 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 ¡Suscríbete al canal! Una caída toda la caída, llenada con historias de assassino, dejada de nuevo. Tendremos que reclamar esto después, o encontrar un mejor cachet. ¡Nos! Pensé que tenías preferido salir de la caída. ¡Qué caña! Bueno, hemos fallado lo de los enigmas y sobre todo lo de descubrir todas las pertenencias de Kenway. Mmm... Luego esto... Voy a intentar hacer otra vez el... No sé... Aquí se pueden repetir las memorias. Como sucedían en los... Es que mola un huevo el estar ahí en la mansión de Edward Kenway. ¡Ah! ¡Ah! ... Vamos! ¡Ah! Este es el mapa Pero no me deja interactuar con él Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Veis? De hecho ahora ya no aparece Este de Kenway El barco A ver, no tendremos una Y a ver ¿Veis? ¿Veis? No había Me había parecido que teníamos No hay ninguna posibilidad de volver a hacer... No sé a qué le he dado Bueno, me ha sacado a... Al Windows Pero no se ha cerrado el juego Debería... a ver un este para repetir las memorias ¿no? como en los juegos anteriores es que he ido demasiado rápido al piano yo quería ver las cosas de Edward Kenway además es que es uno de los los asesinos que más me han molado de las sagas me parece me parece super cañero porque porque es lo que os comentaba en uno de los de los vídeos que vas viendo su evolución como comienza siendo un pues un bala perdida un tío que va a su puta bola y chimpun y poco a poco pues me voy a callar por si no habéis jugado al blafla sea como fuere el caso es que me encantó el blafla no puedo abrir las puertas no puedo abrir las puertas ni nada ese es el barco que hemos visto antes pues nada seguimos nuestra vida ¿cuánto llamamos? ¿cuánto llamamos? 20 minutos bueno a ver dónde estamos que eso es lo primero por si tenemos alguna atalaya que quiera efectivamente mira me queda esta voy a marcarla voy a marcarla nos tienen que quedar 3 si no recuerdo mal 1 2 3 4 4 atalaya 4 atalaya nos quedan por descubrir vale pues voy a hacer esta que he marcado dónde estaba y tendríamos esto hecho también si queréis luego podríamos ir a esta y ya seguir la marcha me voy de momento voy a desbloquear la atalaya que ha pasado se me ha quedado colgado el juego pues nada como encima vibrando el mando mira escuchad se me ha quedado vibrando el mando vale pues nada me ha dado un error y no me no me deja darle a jugar siquiera pues bueno lo voy a dejar aquí aprovechando pues eso que me ha tirado el juego en el próximo vídeo pues ya o tiramos por el apartado de Jacob o quizá continúo con Nibi yo creo que que tiraré por el tema de Jacob más que nada porque es el nivel que recomienda verdad que tiremos por ahí por el de por el de Jacob pero bueno ya lo veremos en el próximo vídeo muchísimas gracias por acompañarme espero que os lo estéis pasando genial con este gameplay de Assassin's Creed de Syndicate y va a decir Unity no es Syndicate a ver me dice que hay un juego en marcha o sea que se me ha quedado a ver no no veo el proceso de Assassin's Creed en marcha es que no me deja cerrar el se ha quedado Uplay in the parring también en fin no no podía ser un lanzamiento de Ubisoft sin bugs sería algo yo creo que incluso en la película vamos a ver bugs cuando salga pero bueno lo dicho gente muchísimas muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos siempre que vosotros creáis en este canal de José R Gaming en el próximo vídeo chao chao